Leyendo del Srimabhagavatam, canto tercero, capítulo quince, texto veinte. Yo vivo de lápiz lazuli, esmeralda y oro, a pesar de estar rodeado de sus muchas consortes, de anchas caderas y hermosas caras sonrientes, su alegría y encantadora hermosura no pueden estimular en ellos la pasión. Significado. Los hechos de oro, con joyas engarzadas, no se consiguen mediante un gran trabajo, sino por la gracia del Señor. Significado. Como a veces se supone. Son muy atractivas y estimulan la pasión del hombre. Pero la maravillosa característica de Vaikuntha es que aunque las mujeres tienen anchas caderas y hermosos rostros y se adornan con joyas y esmeraldas, los hombres están tan absortos en conciencia de Krishna. Que los hermosos cuerpos de las mujeres no les pueden atraer. En otras palabras, existe el disfrute de la compañía del sexo opuesto. Pues no hay relación sexual. Los habitantes de Vaikuntha tienen unos estándares de placer más elevados y de esta manera el placer sexual no se necesita. Que interesante información, ¿no? Que en Vaikuntha hay aeroplanos, hechos de joyas y de oro, de lápiz lazuli, diamantes y oro. Y son aeroplanos que viajan sin hacer ruido, sin contaminarla. Y quien otorga toda esa opulencia, ¿no? Que tuvieron que trabajar muy duro para conseguir esas ollas, ¿no? Krishna, se las provee todo. Son almas liberadas, están sirviendo al Señor eternamente. Y incluso hay esposas, esposos allí. Interesante eso, ¿no? O sea, si en el mundo material una pareja de casados, devotos, se liberan y van a Vaikuntha, pueden servir ahí juntos. Siguen siendo esposos por allá también. Pero lo interesante es que, aunque las mujeres ya son mucho más bellas que cualquier mujer del mundo material, incluso de los planetas celestiales, no hay atracción por la vida sexual porque tienen un placer más elevado. Entonces, ese es el síntoma, ¿no?, de la vida de Vaikuntha, que hay mucha apulencia, hay mucha belleza, pero no hay atracción con la pasión, la lujuria, porque hay un placer más elevado. Eso se trata de la vida espiritual, despertar un gusto superior, para Amdrishtuam y Vartate. Cuando se logra obtener un placer superior, se vuelve fácil dejarlo inferior. Nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio. Es una psicología natural. El ser humano, ¿no? Y la gente en general, pues, desarrolla tantos apegos en el mundo material. Cigarrillo, alcohol, café, drogas, esto, el sexo, la carne, tantas cosas, porque le desarrollan un gusto por ellas. Cuando a alguien le gusta hacer algo, aunque sabe que es dañino, no lo puede dejar de hacer, porque se apega, pues. Se apega al pequeñito placer que le da eso. Entonces, pero ese placer que se siente en el disfrute material, se vuelve la causa del cautiverio, del asalto. Al quedarse apegados a las cosas materiales, tienen que nacer una y otra vez para satisfacer esos deseos. Entonces, el proceso que se consigue es un proceso gradual de purificación para eventualmente poder despertar ese gusto superior, ese placer espiritual. Que todas las almas tienen innato, no es algo de afuera, es algo que ya tenemos en nuestra misma naturaleza divina, como alma que somos. Y ese placer viene de Krishna, obviamente. Y Krishna es Ananda Mayor Vyasatele, la fuente de todo placer. Y los devotos que le sirven, pues, también experimentan ese placer. Porque todo lo relacionado con Krishna no es diferente de Krishna. El servicio devocional a Krishna es Krishna. El nombre de Krishna, la forma, las cualidades, los pasatiempos, los enseres, todo es divino, todo es trascendental. Aunque Prabhupada dijo una vez, Krishna lo es todo, pero todo no es Krishna. Queriendo decir que en el mundo material todo es energía de Krishna. Entonces Krishna lo es todo. Pero no vas a adorar la pared pensando que es Krishna. Adoras la Deidad, que es el proceso autorizado. Krishna puede transformar la materia en espíritu ante su poder. Así como un electricista puede transformar la energía eléctrica en refrigeración y calefacción, aunque es la misma energía. De la misma manera, Krishna, al entrar en la forma de la Deidad, transforma la energía material en la espiritual. Y así acepta el servicio de sus devotos que están en el mundo material. Esa es su manera de dar oportunidad de servicio. Son oportunidades de servicio. Entonces los pasatiempos de Krishna son oportunidades de servicio. Los devotos hablan de esos pasatiempos. Escuchan de ellos, meditan en ellos. Y eso es servicio devocional. Entonces, el método recomendado para esta era de Kali Yuga, para lograr la perfección espiritual, es cantar los santos nombres, evitando las ofensas. Ese es el método perfecto. Pero Prabhupada introdujo en todo isco, junto con el santo nombre, la oración a las deidades. La distribución de libros, distribución de expresadas. Todo eso tiene que ir paralelamente. Aunque se empatiza el santo nombre, en especial, pero también, junto con el santo nombre, hay otras actividades que deben realizar también, ¿no? Y el Prabhupada dio la oración de la Deidad no es completa si no se hace Kirtan frente a las Deidades. Va junto, ¿no? Todo el proceso. Lechitanya Mahaprabhu enfatizó cinco actividades importantes espirituales. Namakirtan, cantar el santo nombre. Escuchar el Shrima Mahabhatan. Murtirashandhaya Seva. Adorar la Deidad con fe, de que es Krishna, ¿no? Si alguien adora la Deidad pensando que una estatua no tiene fe, de que Krishna no es diferente de la Deidad. Sadduzanga relacionarse con devotos y Matura va a residir en un lugar sagrado, como brindaba Matura, o un templo. Claro, los devotos que vivan neos de un templo pueden hacer de su casa o mantener deidades y servirlas a ti. Y escuchar el Baotam cantar el santo nombre, ya se espiritualiza el lugar. Entonces esa es la idea, ¿no? Es la re-espiritualización de la sociedad humana. En el mundo material hay opulencia también. Pero la gente tiene que trabajar muy duro para conseguir esa opulencia. Cuando Prada Paz estuvo en Venezuela, nos habló de los planetas celestiales. Él dijo, en un planeta celestial hay una montaña, se llama Meru, y el pico de la montaña está hecho de oro. Y en el pico de la montaña crecen árboles de mango. Y cada mango es del tamaño de un elefante. Y cuando los mangos maduran y caen de la cima de la montaña, forman un río de mango. Mádenes, un río de mango. Y cuando se secan las orillas por el sol y el viento, se transforman en oro. Entonces, los habitantes, los plantas celestiales van en aeroplano con su esposa, recogen ese oro semisólido y lo transforman en alhajas, collares, brazaletes, etc. No tienen que trabajar duro para comprarle a la esposa un collar de oro. No tienen ahí a la mano. Entonces, en el mundo material se caracteriza la lucha por la existencia. Y como hay gente que tiene más opulencia que otros, hay otros que le da envidia, entonces se vuelven criminales para conseguir esas cosas más fáciles. a riesgo de perder la vida. A veces los criminales entre ellos se matan también. Y todo por buscar riqueza, ¿no? Fácil. Entonces, pero en este mundo nada es para siempre, así que todo su esfuerzo se va a acabar con la muerte. Y lo único que se llevan es el karma que hicieron. Tienen que sufrir otra vez, nacimiento y muerte. ¿De qué sirve tanto esfuerzo para algo que se va a terminar? Y que te va a causar de nuevo sufrimiento. Tu inteligencia quiere decir no seguir la senda de la gente materialista. Seguir a los verdaderos devotos que saben que la meta de la vida es volver con Cristo. Despertar nuestro amor por él. Entonces, esta descripción de Vaikunta es muy hermosa, ¿no? O sea, el mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Si aquí en el mundo material hay, por ejemplo, yo estuve hace poco en Dubái, en los Emiratos Árabes, y hay súper opulencia y material. Incluso hay máquinas para comprar oro. Tú puedes comprar la cantidad de oro que quieras, ¿no? Con tarjeta de crédito o con dinero. Efectivo. Incluso hay gente muy rica y tiene su carro bañado en oro. Así de opulenta. No tienen ni idea cuánta opulencia tiene. Entonces, ahí, y la gente, por ejemplo, que tiene que esperar el autobús para que no pase calor, tiene como un edificio con aire acondicionado hasta que llega el autobús. No tiene que estar afuera porque hace un calor tremendísimo. Yo salía a caminar con los otros, tenía que quitarme la playera, todo, porque eran como 45 grados, una cosa así. Una cosa exagerada. Es un desierto. Pero ¿por qué consiguieron tanta riqueza? Pues por el petróleo y ahora por el turismo. Pero toda esa opulencia, pues, no es para siempre. Y la gente tiene miedo de endeudarse ahí porque si no pagas, vas a la cárcel. Así de así. Por ejemplo, si alguien compra un carro de lujo y lo está pagando y de repente no puede dejar de pagarlo, refiere dejar el carro y huir fuera del país porque si no, lo ponen en la cárcel. Hay leyes muy estrictas. Por ejemplo, en esos países no se permite públicamente mostrar cariño entre hombres y mujeres. Solo los esposos pueden ir de la mano nada más. Agarradito la mano. Solo si son esposos. Nada de noviecitos besándose en la calle y van a la cárcel. Muy estrictas las leyes. Tienen un mejor sentido de moral, ¿no? Que los occidentales. ¿Entonces? Entonces, se ha perdido la moralidad en la sociedad moderna. Se ha desvirtuado. Y todo se debe, pues, a la ignorancia, a la pasión. No hay mucha bondad en el mundo. Muy poca gente bondadosa. Entonces, porque la persona en la bondad pueden escuchar de temas espirituales. Pueden prestar atención. Pero la gente es muy ignorante en el pasión. No les interesa. Más difícil de llegarles. Pero aún así, los devotos arriesgan, ¿no? Acercarse a esas personas para darles el conocimiento. De otra manera, ¿cómo van a dejar de sufrir? ¿Cómo van a saber la meta de la vida si no se les da la información en la forma de los libros? Muy importante, ¿no? Los devotos en todo el mundo están haciendo una destrucción masiva de libros para ayudar a la gente a que salgan de la ignorancia. Todo empezó porque Rapa reclamó a los devotos, mira, tienen un almacén de libros y ¿quién los va a vender? ¿Cómo van a...? Nadie sabía cómo hacerlo. Al comienzo del movimiento, ¿no? Pero en la época navideña, dos devotos que iban en auto fueron a echar gasolina y no tenían para pagar. Entonces, le ofrecieron un libro al señor como pago por la gasolina y el hombre aceptó y se le prendió el bombeñito. En la época de la vida la gente le gusta hacer regalos, ¿no? entonces podemos decirle que regalen libros y así empezó la tradición de las maratones de diciembre por la época navideña. Claro, aunque sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. O sea, hay estudios sobre eso, ¿no? Que fue en verano porque, o sea, había pastores que venían con sus omeas y todo, en viernes no hacen eso. Y todo eso, ¿no? Pero bueno, así se decidió, así se quedó, ¿no? Pero en el sistema védico hay más información. Por ejemplo, se sabe exactamente cuándo sucedió la batalla de Kurukshetra porque en el mismo Mahabharata se dice que constelaciones habían en el firmamento. Entonces, si alguien, hay, ¿cómo se llama? Aplicaciones de computadoras de cosmología que avanzada que te puede decir qué fecha fue esa constelación. Y de hecho, lo han hecho en la India cosmólogos y confirmaron que en Mahabharata se habló hace más de 5.000 años. La batalla de Kurukshetra sucedió hace más de 5.000 años confirmado astronómicamente. Lo mismo también con el nacimiento de Krishna aunque fue más de 5.000 años. Se sabe la constelación por eso se sabe que fue en esa fecha. Eran más avanzados que en el Medio Oriente. Bueno, hay mucho tema de qué hablar de esas cosas. pero la idea era darle conciencia de Krishna conciencia de Dios a la gente. Toda la idea, ¿no? Después se volvió comercial en la Navidad y ya no tanta espiritualidad. El niño Jesús fue reemplazado por ¿no? El papá Noel. Aquí le dicen Noel. como le dicen Santa Claus igual que esta Santa Claus. Bueno, entonces, bueno, seguimos escuchando las escrituras, seguimos aprendiendo de ellas y así logramos avanzar más en la vida espiritual. Padre Cristo. El abro Padre. Y ahora preyema de Dios.